¿Cómo dicen? ¿Lo bueno es desesperarse o no? Ojalá que sí. Ojalá que sí, sí. Buenas Erika, en la campaña internacional de No a la Violencia contra la Mujer tuvimos... Tuvimos bastantes grupos y solistas también, una serie de instituciones que le decimos No a la Violencia hacia la Mujer, basta de violencia contra las mujeres. Día Internacional en todo el mundo y en Bolivia no puede quedar atrás, ¿no? Un país que le dicen basta de violencia. Instituciones como el Gobierno Departamental de Santa Cruz, Casa de la Mujer, la Red de Jóvenes Construyendo Democracia y la Radio Alternativa. Así que, mientras prueban sonido... ¡Gracias! 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 ¿Para un beguingo? ¿Por qué me tienes así de mal? ¿Por qué no puedo descartar? ¿To qué no puedo descartar? ¿No puedo descartar? ¿Por qué no puedo descartar? Y no sé qué hacer Pero hoy dices Acuérdate de ser Y cada vez Tú me dices Pero yo siempre Ay, guarida a tus pies Acuérdate de ser Y cada vez Que tú me dejes gocita Esperando por ti Una y otra vez No puede ser Y cada vez Que tú me dices Pero yo siempre Ay, guarida a tus pies No puede ser Y cada vez Que tú me dejes gocita Esperando por ti Una y otra vez Bueno, gracias a todos Los que están quedando hasta el final Bueno, el tema que sigue Es una balada Me indicaba bien que Que no estuvo acá Pero que ya está No puede ser Noche, sin luna, yo sin ti, no soy sin ti Noche, sin ti, no soy sin ti Amor, no puedo vivir, 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 por ti Volverás a ti Noche, sin luna, yo sin ti El mar, si no volás, yo sin ti Quedaré, sin tu calor, moriré Sin ti, amor, no puedo vivir, vivir, por ti Volverás a ti Ah, no, no Volverás a ti Mi amor, no puedo vivir, vivir, por ti Volverás a ti Amor Amor, no puedo vivir, por ti Gracias Por ese caso estas canciones son propias, así que no son cover Yo creo que se han dado cuenta, no creo que no lo han escuchado Bueno, un tema más para despedirnos, ya tarde no hay micro para irse Bueno, otra baladita, una balada muy dulce para todas las mujeres presentes Vamos a hacer para acá, más tarde 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 Muchísima Viva por ti Vamos a hacer para acá, más tarde Y cada vez que la oscuridad invada a ver ser Necesito luz y no puedo brillar Y no quiero brillar Cuántas veces tengo que decir Que mi corazón te late por ti Sé que la única verdad Es que soy yo Que se use por vos Te diré que nunca jamás Habrá alguien que muera por ti Vivo por ti Y cada vez que la oscuridad Y cada vez que la oscuridad Es que sin tu luz No puedo brillar Y no quiero brillar Te diré que nunca jamás Habrá alguien que muera por ti Vivo por ti Vivo por ti Y cada vez que la oscuridad Y para mi ser Es que sin tu luz Y no puedo brillar No quiero brillar No quiero brillar No quiero brillar Muchas gracias, hasta la próxima Un fuerte aplauso para Michael